106 jóvenes integrantes de la Asociación Internacional Viva la Gente, originarios de 18 países del mundo, arribarán a Campeche del 9 al 16 de abril como parte de una gira internacional para fomentar el optimismo, la confianza y la paz a través de la música y el arte. El secretario de Cultura, Delio Carrillo Pérez, aseguró que los visitantes de países como Argentina, Chile, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Taiwán, Canadá, Japón, entre otros, impartirán pláticas y conciertos a los campechanos. En esta ocasión estarán en Campeche, en una gira internacional, ellos proban sus tiras internacionales a diferentes continentes, a diferentes países y establecen esto a México. Para que los integrantes de Viva la Gente puedan tener una estadía cálida en la capital campechana, se invita a la ciudadanía a convertirse en una familia anfitriona y hospedar a algunos jóvenes durante una semana, logrando intercambiar lengua, cultura y conocimiento. Pero de igual forma, si algún campechano entre 17 y 29 años de edad desea unirse al grupo, puede solicitar mayores informes en las redes sociales de la Asociación Viva la Gente. El objetivo principal es que los jóvenes sepan, que no están solos, que el grupo de jóvenes de todo el mundo están trabajando con la paz y el bienestar. Con imágenes de Fernando E. para Telemar Noticias, Candir Cian.